Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico Hoy les traigo un mod de armas para el Minecraft Como siempre, todo estará en la descripción del video, la instalación es súper fácil Para poder instalar el mod, tenemos que tener instalado Forge para esa versión Lo que tenemos que presionar es la tecla Windows más R, saldrá el ejecutar Pero también podemos hacerlo de otra forma, nos vamos a inicio, ponemos ejecutar y lo abrimos En ejecutar ponemos %appdata% le damos a aceptar, se nos abrirá una carpeta Nos vamos a la carpeta .minicraft, vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí Es un mod que nos permite fabricar 3 tipos de armas para realizar ataques a distancia Con la que podremos disparar calabazas a nuestros enemigos En este momento podemos fabricar una pistola de 3 cañones, un rifle y una bazooka Mientras que la bazooka podrá disparar directamente calabazas normales o calabazas explosivas Tendremos que fabricar balas de calabaza para utilizar la pistola y el rifle La pistola podrá ser mejorada actualizando de MK1 a MK2 y MK3 Estas mejoras para las pistolas no podrán ser fabricadas por los jugadores Sino que tendrán que ser encontradas en los cofres de las mazmorras La pistola podrá ser útiles para las pistolas Bueno hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado Si les gustó regalarme un me gusta Que no cuesta nada Compartir el video para que seamos más grandes En esta comunidad Me despido Adiós